Bienvenida Marta Goyre, ¿cómo le va? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pero estoy fascinada, me encantó. Qué lindo este lugar, ¿viste? Ay, sí, yo decía, ¿no? Aquí a mis compañeros que tanto quiero, digo, hace unos años, no tantos allí nomás, éramos nosotros, ahora somos una multitud. Viste, creció, la casa creció. Y esto, esto es lo bueno, esto es maravilloso, qué lindo. Viste que es una mezcla, es más televisión que radio de pronto, lo que uno siente. Sí, bueno, no sé cómo definirlo, pero me gusta. Mirá que bella te ves en nuestras espaldas, Marta, por favor. Déjeme, y ustedes que me aguantan, ¿qué les voy a decir? Qué precios, pero es que no es para menos, se inaugura un nuevo año. Sí, un nuevo año, transitaremos, si Dios quiere, el número 41. Recuerdo que el año pasado... Como mi edad, ¿viste? Estás igual. Sí. Naciste con el micrófono, saliste con el micrófono en la mano. Tenemos un video de la presentación. Lo vemos. Lo vemos. En un ratito, en un ratito lo compartimos. Cómo no. Bueno, ¿y cuántos? A ver, de la mejor. A ver, Claudi. ¿Años no? No, pero además ella lo dice. Yo no tengo drama nunca. No, pero no le iba a preguntar cuántos años tiene. Nunca tuve. ¿Cuánto tiempo hace que trabajas en los medios de comunicación? Si hay una maquinita, saquen cuenta. Yo empecé a los 19 y el 20 de mayo, días nomás, cumplo 7, 4. ¿Taurina? Sí. ¿Cómo? ¿Taurina? Sí, para desgracia de los que están al lado mío. Taurina, Taurina la señora. Tauro, Tauro, 100%. Insistidora las Taurinas. ¿Sabés que mi nieto me dijo, Tata, sos terca? ¡No! Sí, sí, es la sabiduría de la juventud. Y mi madre me lo vivía diciendo, así que con eso estoy diciendo que soy Tauro. Sí. Hablando de Tauro, ¿vemos la presentación de Tauro que está llegando? Yo estoy ansiosa por verla. Sí. ¿Cómo, cómo? La presentación, mirá. Mirá. ¿Otro día? Ah, es una joya. ¡Hola, mis amores! Otro día con Marta, el clásico de la televisión regional. Otro día con Marta, el programa de la familia. Hasta la semana que viene, adiós. ¿Cómo que me hizo mi nieto, chicos? No te puedo creer. Te juro. Me dijo Tata, primero hizo... ¿Te dice Tata? Tata, sí. Mirá cómo se pone. Se pone así porque ella estrenó Abuelasgo hace muy poquito. Estrenó Abuelasgo hace poquito. Entonces no decimos más Tanita, le decimos Tatita ahora. Ah. Así, claro. Entonces ella se emociona, dice Tata. Claro, no, ya con el Tata, las babas se me arrastran. Pero sí, no es que le guste esto, ¿eh? Pero él vive pensando. ¿Querés que te diga que este video con el mañana me lo mandó hoy a las 6 de la mañana? ¿Cómo parece? Porque él va al colegio, pero va cerca de las 8 el colegio. Pero él a las 6 ya estaba pensando que tenía que salir hoy. Bueno, le gusta, pero no va por este lado su vocación. Pero te mima, evidentemente. O sea, se pone a generar estas producciones para vos. Sí, le gusta, pero le gusta estar detrás de cámara. No quiere estar frente a una cámara. Como a Edu. Como a Edu. Como a Eduardo, como a su papá. Sí. La única cara dura soy yo. Por, qué cara dura. Hoy te mandé un mensaje. Me encanta lo que hago. Por eso digo siempre, no sé si bien regular o mal, pero me soportan. Hace muchos años y es algo que yo agradezco profundamente. No solo a toda la zona a la cual llegamos, sino ese amor que uno no los conoce. Claro, pero llega. Claro, esto tiene en las redes también muy lindo, ¿no? Muy agradable. Porque uno recibe y dice fulanito de tal o un número, suponte, y entonces te dicen lo que sienten. No es algo obligado. Lo hacen porque lo sienten. Pero me parece que también tiene que ver, digo, en todo este tiempo de trabajo, toda una vida de laburo. Claro. No es solamente la suma de años, sino es la vigencia. Vos sos una mina que siempre estuviste vigencia. Sí, ¿entendés? Que te rearmaste, digamos, te renovás. Sí. Y eso genera que estés siempre vigencia, que Marta sigue siendo Marta. Y ha sido una precursora, claro, en la región. A ver, hablar de sexo en la tele local o con un sexólogo. Con Norberto. Claro. Fue una novedad en su momento y lo sigo siendo, ojo. Claro. Y lo sigo siendo. Tratado con la altura con la cual Norberto, el doctor del Pozo, perdón. Por favor, sí. Lo ha hecho desde un principio. Porque ustedes calculan que hoy es algo común y corriente. Pero esto hay que buscarlo hace más de 30 años, no 30 días, años. Cuando hablar de sexo estaba no solo prohibido, era un tabú. Mal visto. Ni tus padres delante tuyo hablaban o te sugerían algo relativo al sexo. Claro. Cuando eras adolescente que empezaba a despertar a la vida hormonalmente, necesitabas una guía, una palabra, no se estilaba. No. Y tuve muchas contras con eso. ¿Sí? Sí, claro. ¿Nos contás algunas que se pueda contar? Mirá, hubo un, no sé, capaz que se sigue otorgando el Santa Clara de Asís, que era, no sé, yo creo que nosotros no lo vamos a recibir. No, claramente. Sí, como que no. Tampoco. No lo vamos a recibir. Ni por santos, ni por claros, ni por asíses. Ni por asíses. Ni por asíses. Aunque ame a Francisco. Claro. Así será. Amén. Bueno, no importa, contame. Claro. Bueno, lo otorgaba la Liga de Madres de Familia. Ajá. Ajá. Obviamente. Me recuerdo que en ese entonces hacía personalísimo el super show de la mañana por el ET9 con Héctor Ceballos. Claudi, vos sabés, Claudi, vos sabés de quién hablo, un locutor, un compañero nuestro, zafado como el que más, para aquella época. Hoy sería un antiguo. Claro. Pero, entonces, ay, perdón lo que voy a decir, pero ustedes quieren que yo le cuente y le cuento la verdad. Sí, sí, queremos, queremos que nos cuentes. Ya estamos en horario de protección al menor, así que tranquila, Marta. Pero en realidad es lo mismo que decía él, repito las palabras. Mirá, me decía, Marta, vos no te preocupes, ni a vos ni a mí, las chicas, decía, las viejas calzón de lata, no nos van a dar el Santa Clara. ¿Cómo se te ocurre hablar de sexo con el doctor del Pozo? Eran señoras muy recatadas. Eran unas señoras que yo les saco el sombrero porque lo que hacían era incentivar a aquellos que trabajaban en otra forma, diferente a la nuestra, que no critico, no critico, pero nosotros estábamos en otra época, íbamos creciendo con la vida, con lo de todos los días. Y había gente que se quedaba en eso. Y no te creas que hasta hoy en día hay todavía. Ni dudarlo. Hay muchísimo. Más de lo que creemos. Muchísimo tabú. Por ahí uno está en un círculo en donde es bastante habitual nuestro pensamiento y coincidimos en un montón de cosas. Pero hay un montón de gente que piensa lo contrario. Lo cual tampoco uno puede dar por sentado que esté naturalizado hablar sobre la sexualidad también. Digo, es otro de los datos. Porque uno puede hablar del empoderamiento del cuerpo, puede, si se quiere, en algún punto educar, pero después hablar del deseo es otra historia. ¿No? Pero, como digo siempre, vos, 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 todos los chicos, yo, ¿somos producto de qué? De una relación sexual. ¡Del sexo! Y ahora nos ponemos todos un poquito colorados. ¡Del sexo! ¡Papá y mamá! Jodeme, que tenían sexo. Jodeme, que tenían sexo. ¿De verdad? ¡No! Marta, no podés decir eso. ¡Shh! Momento. No podés decir eso. Vos, yo, ¿somos producto de qué? De ese momento. ¡Claro! Hoy, hoy, contamos con otras posibilidades, pero ni existían en la suposición de nuestra época. A mí me parece muy bien quien quiera ser papá, quiera ser mamá, las posibilidades que tienen hoy. Digo, tienen, porque a esta altura, ni en te piú. Yo ya hice, yo ya hice mi vida, ¿verdad? Pero a mí no me parece nada mal, al contrario, es vida lo que están proponiendo. Que llegue al mundo. Marta, sigue Norberto del Pozo este ciclo que comienza el sábado, ¿no? Claro. Totalmente. ¿Qué más va a haber? Yo tuve que aprender con Norberto, y sigo aprendiendo. Seguro. ¿Y quién más te acompaña, Marta? Bueno, ¿quién más me acompaña? Nosotros habitualmente no decimos quién va a estar en el programa. No, no, no. Entrevistas a personas. Hay una línea, hay una línea. A ver, ahora, hace unos años dicen, claro, es un magazine. A mí me encanta hablar en mi idioma. Entonces, yo digo, es una revista, lo más santafesina que pueda. Al decir santafesina, no digo solamente mi ciudad, digo la zona, digo la provincia. O sea, llegamos a 20 canales de cable, como cables de... Locales. Locales. Pero también las redes de las cuales hoy nos servimos. Y que en YouTube pueden verlo después de emitido en el día de emisión, que es el sábado. Y bueno, de esa manera vamos tratando de llevar gente que tenga un aval para opinar sobre tal o cual determinado tema. Puede ser de salud, puede ser de problemas de la ciudad, puede ser de la cultura en todas sus ramas. Es bien santafesino, es lo que nos gusta conocer de nuestra ciudad, de nuestra zona. Es un programa de identidad que me parece que eso es de lo más interesante. Por eso ya tiene una vigencia de 41 años, nada más y nada más. Claro. Es como verse un poco... Nada dura 41 años, así porque sí. Reflejar. ¿No te parece? No sé, qué sé yo. No peques de humilde. Nada dura, un programa, 41 años, algo bueno. No sé, qué sé yo. Algo bueno hiciste, María. Por lo menos insistir, seguro. A ver, yo entro, se enciende la cámara y empiezo. Claro. Tampoco sé por ahí qué es lo que estoy diciendo, guarda. Papá. Hay algo que reconocerle, Marta, que a mí me asombra cada vez que voy al programa como invitado. Y es su capacidad y su memoria. Marta no tiene un papel encima. No, nunca tuve. Direcciones, números de teléfono, nombres, todo, todo está ahí adentro. Y es maravilloso. Mirá vos, gracias, amor. Vos sabés cuánto te quiero y me encanta recibirte en el programa, aunque hay otras personas que no van. Epa. Pero yo, ese aquí es el teléfono. Pero yo no va. No, yo no lo dije. No lo digo yo. No, esta es la gente que a mí me gusta. No me gusta en mi programa. No voy a invitar nunca a nadie que no me guste. Eso es una premisa. No, por obligación nadie va a mi programa. Porque no lo invito. Bien. Martita, ¿y la radio? Yo sé que es tu amor. Yo suelo decir que mis células son los medios, ¿no? Todo el cuerpo. Pero como comencé en la radio, llevaba 13 años de radio cuando recién empiezo en la tele. Soy la esencia. Soy radio. Hoy también a la mañana me hacían una nota y digo yo, me encanta. Y es como una madre que le pregunten, ¿cuál de tus dos hijos querés más? Los dos, por los dos siento amor, los dos me gustan, los dos me siento cómoda, pero la radio es donde nací y es distinta a la tele. De igual manera, por el momento, no creo hacer radio. Me gustaría, sí, pero no sé si volver a aquellos momentos de música que me llenaban de alegría, que era la mejor manera, sábados y domingos, que hasta el día de hoy la gente me pregunta por qué no lo vuelvo a hacer. De dos a cinco de la tarde. Las siestas, en AM, era un programa maravilloso, no recuerdo el nombre. En AM de las nueve. Marta a las dos. Ahí está. Marta a las dos. Eso fue lo último que hice. Fantástico. Fueron casi siete años, de 14 a 16, donde también tuve unos compañeros divinos, porque a mí me gusta amuchar la gente que quiero alrededor mía. Y su ponte, un Osvaldo Medina, con el cual me peleaba. Porque él piensa de una forma... Grande el mono. Un abrazo enorme el mono. Él piensa de una manera y yo pienso de otra, pero lo adoro. Y podemos disentir todo el tiempo, pero él me enriquecía a mí con sus comentarios. Y enriquecía el producto. Bueno, pero ganas tenés de hacer radio, Martita. ¿Cómo, mi amor? ¿Tenés ganas de hacer radio? Sí. Sí. Hay ganitas ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Siempre pica. Hablando de alguien, la pica. Lo dejamos ahí. Vamos con puntitos suspensivos que quedan tan lindos. 41 años entonces este sábado de... Claro, mañana, mañana en Cablevisión, tengo que pensar porque es los horarios. Cablevisión, hora 13 del sábado repite el domingo a las 11 de la mañana y el martes a las 5 de la tarde. Cable, video, sábado y domingo, 16.30 y durante la semana va varias veces. Y si no, en el canal de YouTube de Marta. En YouTube, en otro canal de Marta, en Facebook, en Instagram y donde ustedes quieran tenerme. Marta Goyri. Qué linda. Amamos a Marta. Yo quiero agradecerles públicamente. De Queen. Bueno, Claudia, ni hablar porque yo contigo no pude trabajar nunca. No, porque éramos como de la otra. Yo era de la otra profesora. De la otra, claro. Era de otro equipo. Esa estupidez. Nunca pagaron la exclusividad por otra parte. No, nunca. Pero si eras de una no podías trabajar en la otra. Pero nunca te la pagaban. Jamás pagaban. No podíamos mencionar. No, una locura. Una locura. Cosas tontas. Bueno, yo tampoco nunca pude trabajar en el ET10. Ah, yo sí. Fabi Massi me llamó. Yo nunca pude. Coni Cherep también. Bueno, no importa. Voy que con Claudia sí hemos compartido, nos hemos divertido y hasta el día de hoy nos gusta esto. Y esta personita que es tan talentosa junto, obviamente, con el joven. Con ese. Con ese. Con ese. Con ese. Han hecho... Me encanta recibirlos, ellos lo saben. Desde el comienzo de esta toda, han tenido como personas ellos, amén de toda su actividad, en mí un apoyo que siguen teniendo, que agradezco este momento y que no tiene más que llamarme y decirme, quiero ir y viene. Nunca le pregunto por qué, que vas a hacer, que no, que venga. Así que todas forman parte de estos 41 años también. Muchísimas gracias. Para nosotros es un placer estar y digo, en estas cosas que se marcan y que por ahí nos estamos como tirando a flores. Pero hay algo que en el medio, todos sabemos como profesionales que somos, la agenda es algo que se guarda y se mezquina mucho. Y Marta ha tenido una generosidad con su agenda, permanentemente cruzamos datos, digamos. Eso, Chapo, una grande, una grande en serio. Felicitaciones por una toda que crece a pasos agigantados, cada vez más importante, una revista con un estilo, con un lujo, que siempre lo puse de manifiesto, habla de que alguien no es un improvisado, él se escribe maravillosamente, de manera tal que el producto tiene que seguir creciendo como lo está haciendo. Gracias por todo. Bueno, te veo en tu casa prontito con la próxima, Dani. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias a todos.